Belden debutó en la televisión en el año 2013 en la serie Gossip Girl Acapulco, junto a Sofía Cisniega, Margarita Muñoz y Diego Amozurrutia. Ese mismo año participa en la serie Niñas Maldós, donde interpreta a Flavia. Además ha participado en tres episodios de Como dice el dicho y en uno de La Rosa de Guadalupe. Finalmente llega su debut en las telenovelas en 2014 con la telenovela Muchacha Italiana Viene a Casarse, donde comparte créditos con Livia Brito, José Ron, Nailéa Norvind, Mike Viallo y la primera actriz Isela Vega. En el 2015 se incorpora al reparto de la segunda etapa de A que no me dejas, donde comparte créditos con Camila Sodi, Ignacio Casano, Arturo Peniche y Erika Buenfil. En el 2016 obtiene su primer protagónico en la telenovela Despertar contigo de la mano de Pedro, Damian, en donde comparte créditos con Daniel Arenas. ¡Gracias! ¡Gracias!